¿Cuántos frascos de perfume de 12 centilitros se rellenan con un bidón de 7 litros, 12 decilitros y 30 centilitros? ¿Qué operación tengo que hacer? Lo que puede lo pasa a 10 litros, después lo divide, queda 150, lo divide entre 12 y queda 71. Sí, pero aquí te ha puesto 21 y te ha puesto ¿por qué? Entonces esto sería 7 litros, 12 decilitros, sería litro, estos litros, decilitro, litro, Sería eso ¿no? No, fue 850, tiene que poner 71 los primeros, después lo pone abajo y lo subo a 850 No lo veo Ah, fuck, ya está Litro, decilitro, centilitro, estos son 7, estos son 12 y estos son 30 ¿No va? No, podrías hacerlo con decimales Te da, eh, el número mular uno tiene que aproximar Ajá Lo que sea No, 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 no